Ese traje sucio se debe a que te has entregado en cuerpo y alma al equipo de Granma. ¿Cómo te sientes jugando con los alazanes granmenses? Muy contento, ya que por segundo año consecutivo ellos confiaron en mí para estos play-offs. Y nada, lo que hago es en todos los equipos que estoy, entregarme, hacer mi trabajo. Y nada, las cosas me han salido bien aquí con ellos el año pasado y este año también. ¿Crees que puedan retener la corona a los alazanes ahora en las tunas? Bueno, estamos adelante, pero esto todavía, como estaba diciendo ahorita al otro compañero que me entrevistó, esto es un play-off que es de 7 y 4, el equipo de las tunas es un equipo muy aguerrido. Van a salir en su terreno, ¿no? Con la inspiración de que fueron con industriales y remontaron. Pero bueno, nosotros vamos a ir por todas con el sexto juego, porque estamos adelante. Pero nada, yo pienso que al final de todo lo más bonito es que le hemos dado un gran espectáculo al pueblo cubano, ¿no? Y el play-off así está más bonito, ya que ellos nos ganaron dos y nosotros tres ahora aquí. Está bastante parejo. La gente pensaron que era un 4-0, ¿no? Pero nada, lo más bonito es esto, que lo ha disfrutado el pueblo cubano este play-off. Y nada, vamos a tratar de darlo todo en el sexto, pero estamos adelante. Allá ellos tampoco son fáciles, pero vamos a tratar de ir en el sexto a ver si terminamos. Muchísimas gracias, Amandolay. Adelante, Rodolfo Yevian. Bueno, sigue realmente apoyándose en los refuerzos cada uno de los equipos. Creo que ha sido una virtud, no hay duda. Desde que empezaron los refuerzos, son más equipos. ¿Y cómo se entregan? ¿Y qué importancia tienen los refuerzos? Hoy fueron vitales para Grama, los tres últimos que pidieron. Bueno, me entregaba Arnelio que Manduley, el honrón que pegó aquí fue el segundo en post-temporada de cinco play-offs que tiene ya. Estuvo en la 48 con su equipo Holguín, en la 52 con Villaclara, 55 con Matanzas y estas dos últimas con Grama. Pero no hay duda que ha sido un pelotero muy útil porque no solamente garantiza defensa, sino que también es un buen bateador. Sin tanto ruedo. Sí, es de los que al estar con Holguín, a veces no es de los que más se ve y por lo tanto eso perjudica en ocasiones. Pero bueno, ya Manduley se ha convertido en uno de los hombres que todo el mundo sabe. Redondea muy bien esa línea central y es un buen bateador, empuja mucho a carrera. De todas formas, a partir de ahora habrá que esperar a ver la reacción de este equipo tunero. Que a pesar de que aquí cayó tres veces, no se puede decir que no pelearon. No, no, señores, fíjense si ese equipo de la tuna pelea. Si ese equipo de la tuna es duro, que con cuatro carreras abajo, con una tremenda ventaja, no había tranquilidad, tuvieron que darle la bola a Rey del Matín. O sea, hasta qué punto pues había presión. Bueno, ya estamos con Camilo y la conferencia de prensa con el primer equipo que va a prestar declaración. Buenas noches, vamos a dar inicio a la quinta conferencia de prensa. Una correspondiente a este partido de la gran final entre las Tunas y Granma. Ya contamos con la presencia en la sala de los periodistas acreditados en el evento. Y también el placer de tener acá al mentor del equipo de las Tunas, Pablo Civil y Adán El Castro. Uno de los grandes jugadores de los leñadores de las Tunas. Como siempre, vamos a comenzar con una valoración por parte del mentor tunero sobre el partido de hoy. Sí, bueno, decirte que por tercera ocasión el picheo de las Tunas falló. El picheo abrió, no fue capaz de caminar el partido, en el caso de Jorquic Cruz. Los relevos tampoco fueron eficientes. Granma, desde el punto de vista ofensivo, supo rápidamente irse por delante. Y el equipo de las Tunas, independientemente de la ofensiva, producimos 14 hits, pero no fuimos productivos. Se dejaron dos veces la base llena, se batearon en dos ocasiones parado de play. La columna vertebral de nuestra alineación no fue eficiente. Y es ahí por eso que tuvimos que cargar con las derrotas. Vamos a comenzar entonces con las preguntas. Muy buenas noches, Pablo Civil. Profe, usted había comentado la posibilidad de utilizar, o sea, tenía posibilidad de varios lanzadores para abrir el partido de hoy. Se decidió al final por Jorquic Cruz. ¿Qué puede haber incidido en eso? Este fue otro partido que se decide en las tres primeras entradas. Le pasó a Granma allá en las Tunas, cuando ustedes comenzaron delante. Le sucede aquí a las Tunas, en el primero y en este tercer partido. Aún cuando no parecía lo más lógico que el picho abridor fuera el que más fallara en la final. ¿A qué cree que se debe eso? Y para Adán El Castro, han recibido tres golpes muy fuertes aquí en el Mártires de Barbados. ¿Cuál es el ánimo del equipo? ¿Creen que pudieran lograr la hombrada de remontar en las Tunas como lo hicieron frente a Industriales? Bueno, primero, decirte que Juelki es uno de los lanzadores de más experiencia. El lanzador que más ganó, más jugo ganó en la serie, 14 partidos. Bueno, nosotros hicimos un análisis bien profundo en el trabajo de mesa que se hizo y nos decidimos por Juelki Cruz. Tenía dos salidas anteriores que nos decían de manera eficiente, pero bueno, esperábamos que su salida de Colosa, su buena salida, fuera en el día de hoy. Fue negativa de nuevo y es ahí el resultado del equipo. Nosotros siempre respetamos el resultado de cada lanzador, de cada jugador como tal. Y nos decidimos por Juelki. Así de sencillo. No, ya como ustedes vieron, ya me dieron tres golpes y sé que son tres golpes que pueden doler, pero nada. El equipo le podría decir que está tranquilo. Esto no se acaba hasta que no se acaba. En este momento creo que lo más lógico es hacer un análisis profundo de todos los jugadores, de los lanzamientos que estamos fallando por las posiciones anotadoras, que es lo que nos está afectando. Y nada, respetando a Grama, pero va a tener que pelear tú todavía allá en las tunas. Bueno, continuamos con la próxima pregunta. Buenas noches, profesor Pablo Civil. Bueno, profe, quería comentarles dos. Ustedes son el equipo que más ha remontado en los playoffs, sin embargo no ha podido hacerlo ahora con Grama. Un comentario es de que si cree o considera que incluso algunas discusiones internas que vimos hoy en el terreno, algún problema incluso con el conteo del árbitro pudo haber incidido o no en esos primeros cines en que Joaquín se fuera de picheo. Y en el caso de Daner, bueno, quería preguntarle si a pesar de que, bueno, en esta temporada ya las tunas han logrado un resultado histórico, ¿piensa Daner que esta va a ser su última campaña, ya lo decidió para su retiro o todavía podemos esperar con Daner en la próxima serie? Sí, mire, comentarle que tal vez por la inexperiencia en playoff hayan sucedido alguna incongruencia, algunos desacuerdos. Desde el punto de vista del conteo, tal vez Joaquín en algún momento haya estado en desacuerdo, pero al final el árbitro es lo que decide. Nosotros en el dogado sencillamente lo que hicimos fue llevar al equipo a la calma, tratar de que el equipo se concentrara en el partido de pelota. Ustedes vieron que en ese mismo primer inning se cometió un error, lo cual costó carrera, se dejó de hacer un double play por parte de Ayala, tiró mal a primera base.